El chico del momento... Pará, vos me tenés que agradecer a mí. No he visto ningún programa. ¿Por qué no le llaman de todos los programas, viste, que se lo apropien? Vos sos un gran... Soy como Tuzofovic, yo. Escuchá. No sé si es bueno o malo eso. Pero pará que quiero... ¿Tenemos la tapa de noticias o no? Porque llevo la tapa de noticias... ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bien, vamos! Es peligroso también. La argentina Freak. ¿Freak, dices? Sí. Freaky. Freaky, bueno, sí, Freaky. El efecto Milley. Efecto Milley. ¿Y esto Milley? What Pass, diría Moria, sí. Bueno, digamos, es una producción que hicimos para noticias, que tiene fotos y, bueno, y además hay una nota que de lo que fue una entrevista de tres horas quedó un fragmentito acorde a lo que daba lugar el espacio de la publicación, pero está esa foto. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Hay una en el interior que está más divertida. Pero ¿cómo conviene? Que esté bailando con una magnitud. No, no, no estoy criticando. ¿Estás cuestionando a la revista? No, no estoy criticando, no, no estoy haciendo una crítica, estoy contando lo que fue. Porque la gente, mucho le conocía tu recorrido, pero vos sos un economista de élite. ¿Cómo convive ese economista de élite que da charlas en el mundo con un personaje mediático de la farándula, donde aparecen novias con calzones tuyos? Sí. A ver, el tema es... ¿Cómo calzoncillos de Milley llevaron a un programa o no? ¿Cómo calzoncillos de Milley? Sí, me contó Débora. Calzones usados. ¿Qué es la que tiene que escuchar esto? ¿Colecciones tus calzones? Sí, sí, hay mujeres que enloquecieron, no sé. Por favor. Y que andan con la ropa interior de Milley por los títulos, por los caras de televisión. Mirá, el tema es el siguiente. Yo creo que uno puede hacer una tarea de divulgación y eso no va en desmedro de la calidad académica del trabajo que uno puede hacer. Totalmente, claro. Es decir, a mí, digamos, sí, yo me puedo subir a la torre de marfil y ponerme a hablar todo con tecnicismo y hacer que eso sea una tortura para la gente que no entienda nada. ¿Y cuál es el valor de eso? O sea, yo no necesito, digamos, del juicio de otros para saber lo que soy. O sea, no necesito la aprobación de otras personas. Entonces, como no busco la aprobación de otras personas, lo que busco es transmitir. Entonces, ahora, ¿te puede gustar o no mi idea? Ese es un elemento de otro orden, pero, digamos, o sea, lo que yo busco es por lo menos transmitirte lo que yo pienso. ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? Es otro tema. Y después, si la gente opina, digamos, ya sea o que opine un genio o que soy un idiota, me da exactamente lo mismo. Porque la opinión que tiene otra persona de mí es propiedad de esa persona. ¿Y quién soy yo para meterme en su opinión? Pero la cosa de hablar de economía es otra cosa. Es cuando empezás a hablar de vos. Es cruzar un límite. Bueno, pero, a ver, digamos, el ser economista no hace que yo deje de ser un ser humano. Digo, a ver, sí, tengo sexo. ¿Y acaso ustedes no? Digo, pero ¿qué tiene de malo? Nada. Bueno, ok. Digo, salgo a tomar algo con mis amigos. ¿Qué tiene de malo? Ser un ser humano. Pará, hoy es viernes. Pará, tenemos la sorpresa. Tenemos imagen de... A ver, ¿podemos adelantar un poco? Hay una sorpresa para vos. Pues es como la vuelta del hijo pródigo a la casa de los viejos. Escuchá, tenemos la imagen porque vamos a mostrar. Hay una sorpresa para vos. Varias hoy, esta noche. Y vos no hay nada golpe bajo. No, no, tranquilo, tranquilo. No te asustes. Tranquilo que, digamos, es como que he quedado bastante curtido los golpes bajos y las trampas. Igual es mejor hablar de esto que de la economía del país. Sí. Decime algo bueno, algo bueno. Lo malo ya lo sabemos. Está toda mala situación que no parla. De la economía argentina. Sí. No, no tengo nada bueno para contarte. Es todo malo. Ah, no, entonces no. Y te voy a decir cosas peores todavía. Digamos con un asuncillo entonces. Porque en rigor, la magnitud del problema que tenemos enfrente, el gobierno no lo detecta ni se entera. Y eso es todavía mucho más riesgoso. A ver, digamos, el problema más importante que hoy tiene la economía argentina es algo que técnicamente se llama la caída de la demanda de dinero. Y lo voy a tratar de explicar fácil. Cuando vos subís la tasa de interés, una de las cosas que lográs hacer es que la gente salga de los dólares y se posicionen pesos. Y por eso, digo, la moneda se aprecia y baja el tipo de cambio. Si yo tomo lo que pasó a lo largo del último año, la tasa de interés del 27% saltó al 61%, el Banco Central entregó 12.000 millones de dólares y aún así la moneda se devaluó 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que se cayó la demanda de dinero. Si cae la demanda de dinero, se acelera la inflación. Mirá, el promedio móvil estaba en 18%. Hoy está viajando el 55% la inflación. Mirá si no es grave. Che, para una etapa de noticias, porque la verdad que escucho hablar de economía y me empiezo a descomponer. Y noticias te ponen su tapa, la economía frica y con un caño en la mano. Sí, es un caño. Y ahí lo que estábamos pensando era, en realidad yo pedí un hacha para simular, achar el gasto público. Digamos, terminar con este cáncer nefasto que es el Estado presente, que es el pedófilo en el Jardín de Infantes y que lo que hace es reventarnos a impuestos y hacernos cada día más pobres. ¿Y no te dieron el hacha? No, no pusimos conseguir un hacha, pero digamos, o sea, nos hicimos... No tenés hacha, pero tenés limosín, papá, mirá, mirá, mirá. ¿Para Milet? Volvió la limosín al tratado. ¿Para Milet? ¿Para Milet? ¿No está la novia ahí? Milet es la Sole y está la Nati, que dio Giacomini, que la dupla quedó como... ¡Ah, no! ¡Ah! No, ahí viene otro. Pensé que era la novia con los japoncillos. Ahí bajó Milet. Ahí viene Milet. Ahí entra, vení, vení. ¡Santiago, querido! ¿Cómo estás, Santi? Bien, 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 mismo. Bien, buenas noches. Sientate, 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 por favor. Mirá, mirá. Sí, son iguales, el mismo perfume que tienen, mirá. Mirá, mirá. No sé si bien es esto. La camisa, todo. Esto es muy bueno, mirá. Mirá, mirá. Son los blogs de Milet. Mirá, mirá, increíble. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. El problema no es cómo ando yo. El problema es cómo está el país. El país está viniendo a pique. Santiago, acá estamos mal. Digo, a ver, lo que yo quiero decirles. Primero, les voy a decir que soy libertario. Porque acá hay algunos que dicen que son libertarios, pero porque le gusta Libertad a Labran y Claudia Albertario. No es porque son libertarios del liberalismo, de Smith. Hay algunos que son keyneses. Mirá, mirá lo que hizo esa tapa. Mirá. No, dejá esa tapa. No me van a poner la foto de Keynes, que me vuelvo loco. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pon la tapa de la red. Estamos viendo tu tapa de noticias. Bien, llegará. Sí, bien. El efecto Milet. Ahí está, mirá cómo estoy. Estoy como sacado. Sí. Es raro, porque yo no soy de sacarme fácil. Sí. No. Es raro. Ahora digo, a ver, Marquitos Peña, fíjate qué es lo que vas a hacer con la economía. Digo, Marquitos Peña es el tipo que se viene cayendo de un décimo piso. En el quinto piso le preguntan, ¿qué te pasó? Y dices, por ahora nada. No, eso sería un problema. Claro, por ahora nada, pero después te vas a hacer mierda contra el piso, Marquitos Peña. Tranquilo. Sí, tranquilo. Sí. Se me mueve, se me puede. Escucha. Me pongo loco. A ver, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo un tipo, un tipo de la elite, de los economistas, como decía hoy, charlas por el mundo y demás, evalúa bailar con Tinelli? ¿Vas a bailar con Tinelli? A ver, yo, mi regla es hacer estrictamente cosas que me divierten. O sea, yo solamente hago cosas que me divierten. Entonces, la realidad es que cuando me vinieron a hacer la propuesta, digo, yo los escuché, de hecho tuve una reunión de casi dos horas, en la cual la verdad que me divertí muchísimo, pero cuando yo me pongo a evaluar lo que me implica en términos de tiempo, para esta coyuntura de la economía, porque también hay algo que, digamos, o sea, en el fondo, digamos, yo fui conocido por ser economista, y tanto mi colega Diego Giacomini como yo, en este momento, hoy, digamos, somos los economistas con mejor track record de la Argentina. Track record, chicos. Track record. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos. No sabemos qué significa, pero suena barricísimo. ¿Qué es el track record? Ahora, pero dejate de joder. No, no, pero el punto es el siguiente. No, el punto es el siguiente. ¿Vas a bailar o no? ¿Vas a bailar o no? No, no voy a bailar y estoy explicando por qué. Porque con lo delicada de la situación de la macro argentina de hoy, corrernos de la macro es, la verdad, que va en contra de la profesión, porque yo decidí ser economista, no bailarín. Igual este país está más para bailar que para hacer economía, mirá, porque ya... Bueno, viven bailándonos con la inflación, así es que, digamos, en el fondo, digamos, no sería nada raro. Sí, digamos que nos tocó bailar con la mafea, con Marquitos Piña. ¿Y por qué no vas a bailar vos, Miley? Sí. Bueno, no estaría mal. A ver, vos no te disgustas. Hoy lo vamos a hacer bailar. Vamos también, vamos a practicar todo sexo tántrico también, que la gente... ¿Tenés club de fan? Muchas señoritas vinieron a verte, mirá. ¿Y esta quién es que se reforzó? Una libertaria amiga. ¿Quién es la que se reforzó? Es Anabel Cherubito. ¿La esposa de quién? Ah, la, claro. Mi cuñada. Mi cuñada. Con ella hago sexo tántrico. Tenemos sexo de tantro en tantro. Sí. El efecto, Miley, lo tenemos cantando en un personaje que ha salido de este programa. Hace años que viene. Claro, cada vez que viene es tan excéntrico en sus exposiciones, que no ha parado de crecer mediáticamente. Y hoy es más o menos el chico del momento. Míralo. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no alcanzarán más, ahí iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. Gastar y gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Muy bien. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso. ¿Para qué no va a estar solo? Bueno, porque tenemos más sorpresas. A ver, hacemos un lugar porque tenemos más humoristas. Los mejores humoristas políticos, radiales, televisivos, están con nosotros. Un aplauso para, chicos, para Rico, por favor. Gracias. No sabes cuál es cuál. No sabes cuál es cuál. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo le va? 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 Gracias, Santi. Sí, bien. Sí, estoy bien. Bueno, complicada la situación, la inflación que no para. ¡Estás igual! Ese es el gran problema. Lo que pasa es que hay que achicar con el gasto público. Tienen que achicar el gasto público. Ya se lo cargaron a Stuxenegger. Y ahora viene Lilita Carrió que viene con el propinar. El plan propinar. Hay que dejar propina. Pará, Lilita. Parece que se te murió la ratita el hámster que te mueve la rueda. ¿Cómo vas a decir semejante boludez? Lilita Carrió, escúchame. Es como, digo, en los campos nudistas. ¿Cómo se parada propina? ¿Dónde mete la guita? Lilita. Terminá, Lilita. No, un aplauso. Bueno, digo, con la calidad del peso a lo largo de la historia se me ocurren varias funciones que podríamos hacer con los billetes emitidos por el Banco Central. El dólar va a seguir estable, viste, que lo han sostenido un poquito estos días. Ha bajado un poco. A ver, el problema es la tendencia. O sea, vos tenés aplicando un montón de baterías. Alguna buena noticia. Necesito mirar una. ¿Y algo viernes hoy, por lo menos? Es viernes. Si necesitamos ir a... Es viernes, mañana es sábado. Sigue. El sol va a salir de nuevo mañana, pese a Marcos Piña y este gobierno deplorable. Lo de Marcos Piña es una cuestión de bombachas. Hay una chica en el medio. No, a ver, eso... Eso es una vieja teoría. Eso lo... Si me permitís lo explico para, digamos, para... A ver, primer punto. Sí. Yo soy siete años mayor a Marcos Piña. Sí. Tiene que ver. No, no, no. Entonces, digamos, no me pudo sacar ninguna novia en la secundaria por dos cuestiones. Primero, porque las chicas no salen con los más chicos en la secundaria. Y segundo, por una cuestión biológica. Cuando yo tenía 17 años, él tenía 10. Está claro, no podía competir biológicamente. Pero como si todo eso fuera poco, además estudió en otro colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero quizás repetiste siete veces. No, no, digo, yo cumplí, digamos, con los términos exactos y siempre con los mejores promedios. Pero al margen de esa situación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tratar de desprestigiar las críticas que yo le hago al responsable del 28 de diciembre, al responsable del fracaso del gradualismo, al responsable que nos llevó al FMI y de la recesión que nos vamos a comer este año, donde va a caer la actividad, va a caer el empleo, va a caer el salario real. ¿Qué va a pasar con el dólar? Se va a ir a la mierda. Mirá, a ver, lo que vos tenés es que, a ver, vos gráficamente vendrías a ser así. Mirá, vos tenés una tendencia, ¿sí? Que viene dado por los fundamentos de la economía. El Banco Central hace medidas que logra bajarlo un día, pero no modifica los fundamentos que están subyacentes. Con lo cual, tarde o temprano va a volver a subir. ¿Bajó ahora? Mira, compra, porque más tarde va a subir. Fijate lo que espera el mercado. A ver, tranquilo, tranquilo. Para que entiendas, Santi. Pero no entiendo, ¿no? A ver, digo, digamos, vos no te metas. Vos no te metas, Brancatelli. Aparte, lo que decís es una falacia. No me hagas, porque te metés a meterse una falacia. Aparte, Brancatelli, sos bruto, no entendés nada. Brancatelli es el único tipo que trepa en una pared de vidrio para ver lo que hay del otro lado. Pero, claro, aparte, te digo, no, no, ¿sabés por qué lo digo? Porque me pone loco, me interrumpe, me interrumpe, me pone loco. Digo, el dólar no es que está bajando Marcos Piña, se está agachando para tomar impulso. Se va a ir a la mierda Marcos Piña. Bueno, adelante, Nacho Julián, por favor. Y Pato, Pato Muncio, adelante. Bravo. Uno cae, otro ahí, vamos. Vamos, Ches. Ches, a ver, Sevina, pensás un poquito de Sandrita. Hola. Hola, ¿qué estás? Hola, ¿qué estás? Por ahí me diría, buscarme el video de esa tremendoza. Acá estoy yo. Santiago. El tema, Mr. President. ¿Usted va a la verdulería? Porque yo le voy, yo voy a la verdulería. Ni el verdulero está sin un mango, ¿sabe usted? Fíjate de arco, porque te aumentó la galletita. Yo le pedí, yo le pedí a Marcos Piña agua para el Chaco. Y no me la dio. Yo le digo, Marcos Piña, cuidemos el agua, tomemos cerveza. Sergio Massa, buenas noches. Hola, ¿qué haces, crack? ¿Todo bien? Hola, me encanta. Me encanta, mirá cómo se ríen. Se ríen, pero no me votan. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, Male, estás ahí en casa. Ahora en un ratito voy. ¿Cómo estás? ¿Bien, Santi? ¿Todo bien? Me encanta. Vengo del Tigre, está divino. Sí. Luis Majul. A ver. Vamos, Luis Majul. Vení, vení conmigo. Mirá cómo camina. Mirá. No, gracias a la pincera. La editorial sí. Cristina. Tim Lumpay, sí. Hizo bien, el cuaderno no lo llevó. Porque ese es el único que no me reportió nunca. No, a ver. Qué peor. Quédate un programa de televisión, mi ley. Este es mi momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Chicos, estamos al aire. ¿Sabes una cosa? Es raro hacer de Majul con esta peluca. Pero lo vamos a hacer igual. Al fin Majul tiene algo en la cabeza. Pero no importa. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo. No creas en todo lo que ves en la tele. No creas en todo lo que escuchas en la radio. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo hay presa, Cristina? Muchísimas gracias. No te pierdas. Este domingo, 20.30. La cornisa. Toma, te pasé el chivito y todo el besito. A ver, periodista crítico, Roberto Navarro. Buenas noches, Roberto. Muy, pero muy buenas noches, Santiago. Buenas noches, Branca. Una Argentina que crece. Crecen los pobres. Crece la inflación. Todo crece en la República Argentina. Pero mejor, ¿por qué? No, preguntamos. ¿Cómo ve nuestra República Argentina a algún periodista? Que piense distinto a mí. Jorge Cis. Jorge Cis. Si vos me permitís, yo casi te diría que la doctora devenida en arquitecta egipcia está en oposición con el fanático de las vacaciones, Mauricio Macri. Mientras algunos piensan que el dólar va a estar a 40 pesos a fin de año, yo les diría hay que ver si el país llega a fin de año. ¿Para qué para eso le tenemos al presidente de la nación, Mauricio Macri? ¿Cómo le va? La verdad que buenas noches. Buenas noches para todos. Para mí es un placer acá estar interstable y venir acá, porque sí se puede, sí se puede. Me encanta, me encanta porque vamos a llegar a la estación Felicidonia en este Metrobús de la Alegría. Porque la verdad que yo les pido que se ajusten los cinturones, un poquito más. Porque el segundo semestre del año 2020 vas a estar todos felices y con el tema. Vamos a hacer... ¡Soy Mauricio! ¡A que intratable se le hizo un vicio! ¡No! Me encanta, me encanta. Ya seguimos, ya seguimos porque hay muchos personajes. Un poquito de Vanelli. Un poquito de Vanelli. Sí, buenas noches. Con respecto al dólar. Buenas noches a todos. El dólar bajó un poquito el dólar. Sí, sí, una de baja hubo en la dólar. Pero estamos todos... Chicos, no se dían. No, no. ¿Se fedí no? No te dían. En serio, lo digo. Vamos a hablar del tema de la economía, tema de la inflación. ¿Qué es lo que pasa con la dólar? ¿Va a haber cambio? ¿Qué pasa con la Dujovne? ¿Es cierto que van a sacar la nueva tarjeta, la Fornicar? ¿Es cierto? Vamos a debatir todos estos temas y mucho más. Muchos invitados. Tenemos todas las voces todas, Santiago. Sí, yo lo escuché. Y el gran problema de la educación. Los chicos que hablan de Beethoven sin ver ninguno de sus cuadros. Es algo terrible que está pasando. En serio, lo digo. ¿Para que le estoy viendo? Úrsula, ¿vos estás en pareja? Sí. ¿Cómo dudó? Porque me gustó la pareja con Milei. Tiene perfiles exotántricos. ¿Eh? No, pero no podría. ¿No podría? ¿Por qué no? No, porque Milei tiene una relación fuerte con el perro. El perro es como más que cualquier otra persona. ¿Más importante que su pareja? Y yo no sé si puedo competir mejor. Bueno. ¿Me retaría o no? ¿No que Conan es lo más? Es que efectivamente es así. En el orden de mérito viene primero Conan, después la economía y después el trabajo. No tengo chance, Milei. ¿Tenemos imágenes de tu perro, de Conan? Tiene cuenta de Twitter, le hicieron mis seguidores. No, no, no. ¿En serio? Es un hombre grande, yo, Milei. Pero no lo hice yo, lo hicieron mis seguidores. ¿En serio? Es arroba Conan, guión bajo, Milei. ¿Sabes qué? Nunca te has enamorado. Creo que ha llegado el día. Ha llegado el día. Pará. Vamos a practicar. Quiero que nos des una clase de sexo tántrico. Puedes viajarme, chicos. ¿Traen vino hoy? Hoy quiero vino. ¿Toma vino? Hoy sí. Hoy tomo vino, dale. Estamos en vivo, claro que sí. Bueno, grandes humoristas y el personaje, el chico del momento, Milei. ¿Tenés el video? Nos llegó un video tuyo, Milei. Apá. Un video prohibido. ¿Tenemos o no? El video prohibido de Milei, mirá. Debe ser de la profesión que no declaré. Mirá, mirá. Ahora, me dice la gente de Revista Noticias que lo único que no permitiste tocarte fue el pelo. ¿Te lo arreglaste vos? Que lo querían peinar con gomina para atrás y no querías que tocarme el pelo. Y pero va contra mi concepto, si yo no me peino nunca. ¿Pero qué es como tu...? Desde los 13 años decidí no peinarme más. Somos dos. Me fastidiaron tanto en el colegio. Te voy a decir algo que te va a parar los pelos. Pablo Vilouta, Pablo Vilouta. Pablo Vilouta, te voy a decir algo que te va a parar los pelos. Gel fijador. Ahí está. Alfredo Almedo. Alfredo Almedo, uno de los... De la campera amarilla. Señor presidente. Por favor. Basta de planes descansar. Basta de planes descansar. Estamos hartos de los... Estamos hartos de los planeros. No trabajan. No les gusta trabajar. El día que se muera un planero en la lápiz va a decir sigue descansando. Oh, muy bien. Pará, pará, pará. Pará, pará. Dame un segundo. Sí. Porque habla de eliminar el Banco Central. Y ahí se lo banco. Pero no tenemos que... Hay que sacarlo Hay que sacarlo Claro, tiene razón Olmedo Porque antes de tener el Banco Central No teníamos inflación Después, en 1935, que se crea el Banco Central Después viene todo ¡Presos! ¡Presos! ¡Trabajando! Sí, para irnos con algún chimerido del espectáculo Una gran periodista de espectáculo Laura Uffa Bueno, muchas gracias, Santi Aquí estamos Ay, por favor, Francatelli Déjate de hinchar Tenemos todas las primicias Todas acá Con grandes humoristas Con grandes humoristas, Santi El chico del momento El chico del momento Ay, mi ley Me muero muerta, mi ley ¿Qué es lo que pasó? ¿Vos a estar en el baileando? ¿No vas a estar? Contadme de todo lo público en laufal.com Por favor No voy a estar en el baileando No voy a estar en el baileando Lo voy a publicar ya en mi Twitter Me encanta en mi Twitter Por favor, chicos ¿A quién caro? ¿Me encoliendo? No voy a estar en el baileando No voy a estar en el baileando No voy a estar en el baileando